Hey, hola, ¿cómo andan? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a volver a reaccionar a setups de ustedes. Sé que a ustedes les gustaría tener un nuevo capítulo de Reaccionando a Setups prácticamente todas las semanas, pero la verdad que es un poco complicado hacerlo porque se vuelve bastante tedioso, pero hoy decidí hacer de vuelta esta gran sección que es una de las número unos en el canal de YouTube. Obviamente recuerden suscribirse al canal, darle un buen like si es que esta sección les gusta, y tampoco se olviden que ustedes pueden participar simplemente dejando su setup en nuestro Discord, discord.io barratiego.tech, o tienen el link acá abajo en la descripción. Ahí básicamente pueden dejar su setup con los periféricos que tienen y ya están participando de esta gran sección que tenemos en el canal. Obviamente que en este video hay un sorteo y en este caso vamos a sortear un HTS Plus 4k de Hz de la gente de G-Balls. Este es uno de mis mouse favoritos para la gente de Aggressive Cloud, así que si ustedes quieren participar por uno de estos mouse, simplemente me tienen que dejar acá abajo en los comentarios por qué ustedes se tienen que ganar uno de los mejores mouse para este 2024. Bien, ahora sí, vamos al primer setup del día de hoy, que vemos que es de un chico que se llama Dollarized. Vemos que tiene un HTS 4k de Hz de la gente de G-Balls, asumo, capaz que es la versión Ace. Este mouse, la verdad, para la gente de Fingertip, es uno de los mejores mouse, por así decirlo, de tamaño completo. A mí personalmente, la verdad, que me gusta bastante. Es un mouse bastante atractivo. Como saben, yo utilizo el HTS Plus 4k de Hz más que nada por una cuestión del shape y de lo que a mí me gusta para mi agarre, que es Aggressive Cloud. Pero este mouse, la verdad, que está muy bien. El 4k de Hz está bien implementado. Lo que sí, como muchos saben, G-Balls suele tener bastantes errores de QC y eso puede llegar a ser un problema a largo plazo. Así que nada, siempre es algo a tener en cuenta. De mousepad vemos por acá un Artisan Hien. Como cuento siempre, este es uno de los mejores mousepads híbridos del mundo. Bajo mis criterios, claramente el top 1. Creo que si el Artisan Hien sería 50x50, sería por lejos uno de los mejores pads del mundo, si no el mejor. Y la verdad que a mí, la textura y la superficie del Artisan Hien me vuelve loco. De teclado, vemos un teclado custom. Saben que yo no soy partidario de los teclados custom. Menos para setups en donde vemos un Artisan Hien y un HTX 4k de Hz de G-Wall. La verdad que tener un teclado custom en esta clase de setups es una pérdida de plata. Tengan en cuenta que un teclado custom suele costar por arriba muchas veces de los 200 dólares de lo que cuesta el mejor teclado para jugar. Así que imagínense que en este caso, por lo menos puntual, es una pérdida 100% de plata. Para mí este setup es un 7 de 10. En cuanto a mouse y en cuanto a mousepad está muy bien. Y en cuanto a teclado, para mí, vuelvo a decir lo mismo, es una pérdida completamente de plata. Bien, ahora sí, vamos al setup número 2, que vemos que es de un chico que se llama Conan de teclado. Vemos un ACO Mod 007. Este fue uno de los teclados que apareció en mis mejores teclados para probar en este 2024. La verdad que es un teclado súper interesante. Tiene Rapid Trigger, aparte de todo eso. Tiene switches Hall Effect y tiene una particularidad que básicamente es un teclado híbrido. ¿Qué significa esto? Que el teclado admite tanto switches ópticos como switches mecánicos. Lo cual está muy interesante porque hay mucha gente que capaz se aburre de los switches Hall Effect y quiere hacer otra cosa. No encuentro una lógica para eso, pero puede llegar a pasar. Así que la verdad que es algo muy interesante para probar este Mod 007. Que como dije, ya lo traje en un video en el canal por si es que quieren ver qué opino de él. De mousepad tenemos Skypad 3.0. No voy a hablar mucho del Skypad 3.0 porque como saben, trabajo en Skypad. Bajo mi criterio igualmente es uno de los mejores mousepads Speed del mundo. Si ustedes quieren probar un Glasspad, otras o mejor dicho, muchas opciones más que sea un Skypad 3.0 o un Pulsa Superglide en Argentina no tenemos. Así que la verdad que es bastante interesante verlo. Y aparte vemos un G Pro Walls 1 que ahora les voy a contar qué opino. Bien, el G Pro Walls 1 creo que hoy en día es una pérdida completamente de plata para comprar. Pero si es que ustedes lo tenían desde antes, la verdad que muchas otras opciones seguramente en el mercado cuando ustedes lo compraron no había. Pero sí que es cierto que hoy en día la verdad que no se los recomiendo comprar a nadie. Excepto que lo encuentren en una oferta, no sé, de 60 dólares. Ahí puede llegar a ser una opción. Pero en el 99% de los casos, hoy en día la verdad que comprar G Pro Walls 1 no vale la pena. No solo por una cuestión de que está completamente desactualizado en cuanto a performance a los mouse de hoy en día. Sino que aparte tiene un grave problema que es que el QC que tiene este mouse es altísimo en cuanto a ingresos de RMA. La verdad que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido comprar hoy en día un G Pro Walls 1. Y a la gente que tiene el G Pro Walls 1, obviamente que les recomiendo bastante upgradearlo de cara a este 2024. Este setup para mí es un 7 de 10 en cuanto a teclado y en cuanto a pad. La verdad que está fabuloso, no los cambiaría. En cuanto a mouse, sí, es cierto que como digo haría un upgrade de cara al 2024. Bien, ahora sí, vamos con el tercer setup del día de hoy. Vemos el setup de TAN. De teclado vemos que tiene un Apex Pro Mini. La verdad que el Apex Pro Mini, aunque no es un teclado que yo personalmente elegiría, porque la verdad que hoy en día por el precio que tiene el Apex Pro Mini, o compraría Drandir A75 o G65, o aparte compraría UTIN 60HE si es que tengo la plata. Siéndoles sinceros, el Apex Pro Mini no es un mal teclado técnicamente hablando. Tiene 0.1 de fuerza de actuación ajustable. Los switches se sienten bastante bien. Tiene tipos extraíbles. O sea, no es un mal teclado técnicamente hablando. Pero el problema es que el Rapid Trader funciona bastante mal. Y por el precio que tiene, la verdad que el software no puede ser tan nefasto como es el de SteelSeries. Igualmente, próximamente, seguramente trae un update a mi review del Apex Pro Mini. Así podemos observar estos puntos. Pero la verdad que no es un teclado que hoy en día recomiende. En cuanto a mouse, vemos que tiene un HK Gaming Mira S. ¿Hace cuánto que no veo un mouse de HK Gaming? La verdad que esta es una de las empresas más funadas de la historia en el mundo de los periféricos. Tuvieron cientos y miles de problemas con muchísimas cosas en el pasado. No las voy a repasar en este video, pero si quieren ir a Twitter, ahí van a ver toda la cantidad de problemas que tuvo HK Gaming. Creo que, si no me equivoco, ya no tienen ni cuenta de Twitter. Ellos siguen vendiendo teclados y mouse en las diferentes tiendas que ellos tienen a nivel mundial. Tanto en Amazon como en HKGaming.com. Pero la verdad que es increíble la cantidad de problemas que tuvieron. Recordemos que HK Gaming son una de las empresas pioneras en traer el GK61 al mercado. Mi primer GK61, que es uno de los teclados que yo más recomendé en toda mi historia de mi canal de YouTube. Fue, obviamente, comprado en HK Gaming. Así que imagínense la historia que tiene HK Gaming para mí. Pero la verdad que el HK Gaming, mira ese, hoy en día es un mouse completamente desactualizado. Te recomiendo, tan teniendo en Apex Pro Mini, actualizar claramente este mouse. Porque la verdad que queda bastante mal en cuanto a rendimiento y en cuanto a lo que se utiliza también hoy en día. Y de mousepad vemos un pad de The Mousepad Company. Esto quiero aclararlo y quiero dejarlo en claro también en este video. Esto no es un mousepad, es un despad. Un mousepad tiene que sí o sí permitir el correcto desplazamiento de un mouse por la superficie. Y obviamente que el The Mousepad Company esto no lo permite. Aparte, no sé, no veo seguro si esto es que es un The Mousepad Company original. Hasta por lo que veo es una versión bastante trucha o algo por el estilo. No veo bien si es que está el logo de The Mousepad Company por algún lado. Pero bueno, no les recomiendo para nada, absolutamente a nadie, comprar esta clase de despads para jugar. Mi opinión sobre este setup es que es un 4 de 10. Tiene un buen teclado con un mal mouse y un mal mousepad. Vamos con el siguiente. Bien, el siguiente setup es de Frank Smith. Vemos que de monitor tiene un 240 Hz. Esto no opino, así que sigamos con lo siguiente. De teclados vemos un modo 007 Hall Effect. Y aparte un Goodin 60 HE. Son dos de los mejores teclados Hall Effect del mundo. Así que está excelente. De mouse vemos un Superlite 2 con Tiger Ice B2. Yo siempre digo lo mismo. La verdad que el Superlite 2 no es un buen mouse. No se los recomiendo comprar absolutamente a nadie. Excepto que sean shape fan del G Pro Wallet 1. O sea, que les guste muchísimo la forma del G Pro Wallet 1. Y digan, no, bueno, si no compro G Pro Wallet 2, no tengo a qué upgradear. En ese caso sí, pero en general la verdad que no vale la pena comprar Superlite 2. Y de mousepad vemos un genérico de 4 dólares de AliExpress. No entiendo cómo una persona que tiene teclados que cuesten más de 300 dólares entre los dos. Y un G Pro Wallet 2 juega con un mousepad genérico de 4 dólares de AliExpress. Esto es inentendible y es por eso que mi opinión sobre este setup es que es un 1 de 10. Esto es lo peor que ustedes pueden hacer en un setup. Es completamente inentendible que una persona pueda hacer esto. Y por eso mi opinión es que este setup queda completamente desactualizado. Es una mierda. No entiendo cómo una persona en serio puede tener dos de los mejores teclados del mundo con un mousepad genérico de 4 dólares de AliExpress. No se imaginan la cantidad de rendimiento que está perdiendo esta persona haciendo esto. La verdad que bajo mi criterio este setup está muy mal. Y no solo eso, sino que también aclarar, como aclaré en el setup anterior, que esto no es un mousepad. Siempre es bueno aclararlo. Bien, ahora sí, espero que me dejen acá abajo en los comentarios cuál es el setup que a ustedes más les gustó de este video. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este gran Reaccionando Setups. Y nosotros nos estamos encontrando el próximo domingo a las 18 horas con un nuevo video para mi canal de YouTube. Chau, chau.